Sí, es la primera muestra que hemos organizado de arte y algo más, como vos ya sacaste imágenes, lo trabajado en el año, lo estamos mostrando, porque no todos, a veces los papás pueden, digamos, llegarse al jardín, entonces es una forma de mostrarles lo que hemos estado trabajando. Hemos trabajado toda la sala en la parte de arte, obviamente, como verás, distintos temas hemos tratado, digamos, en la parte artística. En caso mío, en la sala de cinco nos tocó el modelado, modelado en arcilla, modelado en plastilina y modelado con globos y utilización de harina. Hemos trabajado en eso. Estamos hablando que han trabajado turno mañana y tarde. Sí, hoy la muestra se hace en ambos turnos, en distintos horarios, el horario es toda la mañana y la tarde, pero las salas están distribuidas en tres horarios. De nueve a diez, salas de tres, y de diez a once, salas de cuatro, y de once a doce, sala de cinco. Es un trabajo, como decía recién, bueno, de todo lo que han elaborado los chicos conjuntamente con usted, que son los docentes. Claro, queríamos, es la primera vez que lo hacemos, Roque, queríamos hacerlo para que, aparte de la comunidad, también nos, digamos, vieran todo lo que se trabaja, que a veces no se puede mostrar, porque, bueno, es mucho, entonces decimos, bueno, vamos a hacer algo que podamos mostrar hacia afuera, hacia la comunidad, hacia las otras instituciones, por eso es la primera vez que lo organizamos, y vamos a continuar haciéndolo, digamos, a través de los años. ¿Sería una de las últimas actividades del año? Sí, esta muestra, sí, bueno, nosotros seguimos con clase hasta, digamos, el trece, y después mañana tenemos el acto en el cine, en la entrega de los certificados, digamos, los diplomas a los nenes de cinco, donde no asisten las salas de tres y cuatro, ¿no? Porque, digamos, por el espacio, por, digamos, salas de tres y cuatro no tendrían clase, únicamente van los niños de sala de cinco al cine. Por último, Analia, bueno, si se puede hablar de la prematrícula, pensando ya en el 2020, ¿hay alguna información al respecto? Sí, gracias, digamos, gracias a Dios, estamos muy bien en la parte de matrícula, mucha cantidad de niños para el año que viene, y bueno, estamos siempre en febrero, siempre aparecen nuevos niños, o a lo mejor niños que se van porque se cambian, se van a vivir a otro lado, pero no, muy bien la matrícula, tenemos una matrícula de casi 130 niños. ¿Hay cupos todavía, digo, por el colegio? Sí. ¿Habes ese dos turnos? Claro, hay dos turnos, a la mañana va a haber dos salas nada más, sala de cuatro y cinco años, y a la tarde va a estar sala de tres, cuatro y cinco. Ah, claro, se hace eso. Es al revés, este año estuvo la mañana, pero bueno, debido al frío, ¿viste? Es como que no funcionó bien la sala de tres, entonces se la pasó a la tarde. Bueno, la verdad que, bueno, gracias por recibirnos como siempre, y bueno, que sigan trabajando en pos de lo que tiene que ver con la educación para los más chiquititos. Sí, sí, gracias Roque. Vos estuviste observando que está la parte de conectados, eso es un plan nacional, donde los niños exploraron este año lo que son las tables, sociales, la parte de la robotita, estuvimos trabajando también con la pizarra digital. Bueno, todo eso recibido desde la Nación, que llegó hace poquito. Nos estamos capacitando en robótica, en Río Cuarto se hacen las capacitaciones, para, digamos, el año que viene, digamos, empezar desde el primer día de clase a trabajar con esas herramientas digitales, que es lo que se viene. Claro, la insertación en la tecnología digital. Exactamente, sí. Que los niños, vos les das una table, y ellos saben más que uno. Sí, sí. El que nos falta a nosotras, digamos, capacitación. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Sí, estaba viendo lo que la muestra, hay distintas temáticas, ¿no? Desde lo que es el ordenamiento de tránsito, algo que tenga que ver con la tradición. Sí, todo. Vos, si tenés la oportunidad, tiene muchos programas, están muy completas, tienen educación vial, tienen la parte de museos, digamos, obras de arte, que viste que a veces acá no podemos ir a un museo, bueno, a través de la table, conectándola con el Nobu, al televisor, podemos ver las obras de arte. A veces lo que se dificulta, que, digamos, en todas las capacitaciones se comenta, es que no es una para cada uno. Claro. Nosotros recibimos 15 tables. Yo tengo un grupo de 30, tienen que trabajar de a dos. Sí, sí, sí. Y a veces, bueno, eso de... La pelea. Claro. Tratamos, digamos, de más o menos manejarlo, pero siempre está aquel que se le queda un poco más tiempo, porque les gusta la table, bueno, la robotita son dos, que se las puede vestir de distinta forma, con distinta carcasa, trabajamos trayectos sobre el piso, trabajamos con educación vial, que estuvieron también los inspectores de tránsito. Entonces, todo, todo eso se relaciona y, bueno, es una herramienta más para el docente y para el niño. Exactamente.